Desde que te conocí, te hiciste dueño de mí Yo no te ofrezco riqueza, vida, solo el amor que te di El amor con el amor, el desdén con el desdén Y la ingratitud se paga vida y con ingratitud también ¿Qué consuelo puedo darte al tiempo de mi partida? ¿Qué consuelo puedo darte al tiempo de mi partida? Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida y hasta otro día También te dejo una palma, también te dejo una palma Con un letrero que dice Adiós mi vida del alma y hasta otro día Adiós mi vida del alma y hasta otro día Adiós mi vida del alma y hasta otro día